Hola mis cuervitos, espero se encuentren hiper bien. Hoy les presento a la periodista española Cristina Martín Jiménez, donde nos expone su punto de vista sobre la teoría de la conspiración del llamado nuevo orden mundial. Afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único. Le damos la bienvenida a Cristina. Adelante. ¿En qué momento te llega a interesar estos temas como empezaste y qué valores te dieron tus padres? Pues yo la suerte que tengo es que lo que había en casa era una gran librería. Entonces uno de los grandes valores que me inculcaron mis padres fue la lectura. Yo recuerdo de pequeña que yo jugaba a leer con mi hermana. Los sábados que no teníamos cole, los domingos, leíamos y releíamos los mismos cuentos. Siempre le encontraba un significado, un detalle diferente. Yo creo que esa capacidad crítica de observación, de análisis que después he ido desarrollando con los años, me lo dio la lectura y sin ella yo no sería la misma. Por eso es tan importante que los niños lean y que lean y que disfruten de la lectura. Porque en el cole, ya cuando entras en el cole, es obligatorio estos libros y tal. Y muchas veces esos libros alejan a los niños de la lectura. Hay que darlo como un juego desde pequeño. Los libros tienen que ser el juguete primordial de los más pequeños. Bueno, otro de los valores que no sé si me inculcaron o que viene con la genética es la rebeldía. Siempre he sido muy rebelde a la autoridad. Siempre he cuestionado el porqué de una orden en casa, con mi padre, con mi madre, con todo el mundo. Quiero que me la expliques. Yo soy una niña buena, una niña obediente, pero explícame por qué ahora mismo no me cuadra porque tengo que obedecer esta orden. Entonces creo que eso lo traigo a la genética. También tengo unos padres que han sido muy rebeldes en su momento. Y cuando empiezo a preguntarme por el poder, por la autoridad, por quién impone las leyes o quién impone incluso el currículum que había que estudiar en la carrera, empiezo a cuestionarme en primero o segundo de periodismo. Sobre todo cuando tengo las asignaturas de antropología y sociología, ¿no? El estudio del animal social, el estudio del ser humano en su entorno y Kafka. Kafka para mí, pues, ha sido un compañero fundamental en el cuestionamiento. Sé que estuviste en una reunión del grupo Bilderberg. ¿Nos podrías explicar algo de ello? Creo que el foco de la noticia, por tanto, estaba allí. Los periodistas tendríamos que haber estado todos, no yo sola. Fui la única periodista española que estuvo allí cubriendo durante los cuatro o cinco días que duró el encuentro. Pero claro, como había un circo, ¿no? Pan y circo. Estaba el circo de la final de la liga de fútbol y estaba el circo del concierto de Taylor Swift, que era obviamente mucho más importante para los medios de comunicación de masas. Entonces se dedicaron a preguntarle al ministro Puente cuál era su canción favorita de Taylor Swift, pero ninguno se le ocurrió preguntar qué hacía el Club Bilderberg aquí, en Madrid, por qué estaba nuestra policía pagada con nuestros impuestos custodiando el lugar, por qué estaban los geos, por qué había helicópteros de la policía, de la Guardia Civil, por qué había drones sobrevolando la zona donde estábamos los periodistas. Ya te he dicho que yo era la única española, había venido una pareja de periodistas de Holanda que estuvieron siendo interrogados durante 45 minutos por la policía y que después de ese interrogatorio cogieron un avión y se volvieron a Holanda. ¿Qué les dirían? ¿Qué les preguntarían? Claro, estaba el rey de Holanda en el Hotel Mirasierra. Su abuelo, el príncipe Bernardo de Holanda, fue uno de los fundadores y no quería que los holandeses se enterasen de que estaba reunido con las grandes farmacéuticas, los grandes fondos de inversión, los altos mandos militares de la OTAN que habían venido de Estados Unidos, jefa de servicios secretos que había venido, comisarios europeos. También es muy interesante saber dónde cenó Von der Leyen ese sábado, porque vimos la foto de Von der Leyen con Feijóo en el Bernabéu, mientras se celebraba el partido de fútbol. La final, pero después no sabemos dónde cenó, porque estaban todos los builders cenando en la ciudad financiera del Santander, que es cuando yo estuve el sábado allí sola cubriendo la salida de los coches y minibuses con los cristales tintados, porque se esconden de la prensa. Y estaba dentro de los invitados desde el 2011, Bilderberg publica una lista oficial. Teníamos al secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, Ildefonso Castro. Seguro quería también buena conexión, ¿no?, para que esta señora se nace con sus jefes, una semana antes de que se celebraran las elecciones europeas. ¿Por qué el presidente Pedro Sánchez se hace fotografías con Charles Michel, el jefe de la Comisión del Consejo Europeo, ese mismo jueves, y se hace fotos con el comisario del Pacto Verde, ¿por qué? Pero después va a Bilderberg y no está en su agenda oficial, porque no quieren que les veamos. Como dice Klaus Schwab, otro de los títeres de los poderes estadounidenses, que son los que fundan y financian el club Bilderberg, si no tienes nada que temer, no tienes nada que ocultar. Si ellos se ocultan, ¿qué es lo que tienen que temer? ¿Por qué deberíamos pensar estos personajes que se reúnen están haciendo algo malo? O sea, desde los años 50 estudiamos en la academia que el poder tiene la forma de red. Incluso el mismo David Rockefeller, que fue el alma del club Bilderberg, en sus memorias cuenta que él, cuando estuvo, él fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y entró en Alemania, en la Alemania de Hitler, como turista. Entonces estuvo con su cámara de fotos y su cámara de vídeos, asistiendo desde la calle a los grandes discursos, ¿no? A cómo se organizaba la propaganda del régimen nazi, ¿no? El cine, sabemos cómo se ha estudiado mucho, ¿no? Entonces él dice que se dio cuenta que el poder era organizar una red de gente influyente que pudiese ayudarle a llevar más lejos los objetivos que él se había propuesto. ¿Nos podrías explicar quiénes son y qué desean las personas que nos dominan? La nueva ideología, ¿no? La ideología del globalismo, que para mí es una ideología, yo la llamaría el elitismo. Una élite del poder que quiere dominarlo todo y que quiere apropiarse de todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra en juego esa construcción de esta red globalista que estaría formada por las élites financieras, esto viene todo de Estados Unidos, los Rockefeller, con sus colegas los Warburg, sus colegas de Suecia, Wallenberg, sus colegas los Rothschild, una red que empieza a formarse que está compuesta también por los medios de comunicación y los servicios secretos. Se crea en Estados Unidos, estamos en el nacimiento de esta red, el Consejo de Estrategia Psicológica y el jefe es el coronel C.D. Jackson. Este señor trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial y acabó dirigiendo uno de los grandes tótem del periodismo estadounidense, Time, Lifetime. Este es el señor el que inventa el hombre del año o la mujer del año, todo pura propaganda psicológica. Este señor es el que le escribe el discurso Eisenhower acerca de la guerra psicológica. Eisenhower en el 53 da un discurso que dice que Estados Unidos va a desarrollar la guerra psicológica. Dicen, no se asusten por el término. La guerra psicológica sirve para que el mundo sepa que los Estados Unidos somos los buenos, que los Estados Unidos queremos un mundo en paz y que la guerra psicológica sirve para someter las voluntades de los hombres. Entonces, este señor Eisenhower, cuando ya se va y se da cuenta de lo que hay, de cómo funciona esta mentira de la guerra psicológica, se va advirtiendo a los estadounidenses de que el poder en Estados Unidos está siendo tomado por el complejo militar-industrial y que como no reaccionen, les van a robar la democracia. Y esto es lo que está pasando. Complejo militar-industrial, los grandes industriales, la industria bélica estadounidense, que es la que está destrozando el mundo. Después se ha agregado la prensa y ahora la censura, ¿no? Los fact-checkers, que los han creado ellos también. ¿En las guerras que existen actualmente piensas que se toman decisiones en despachos? Estados Unidos tiene 800 bases militares repartidas en todo el mundo. En España hay cuatro oficiales. Es una ciudad americana gigantesca, donde tienen campos de gol. Hay campos de gol, no, esos son los Bilderberg. Campos de gol, tienen el típico, tienen muchos, ¿no? No tienen uno, tienen tres, cuatro campos de gol. Tienen cines al aire libre, autocines, ¿no? Es una pequeña América. Tienen los altos mandos unas casas maravillosas, enormes, a pie de playa. Desde allí, pues, pueden bajar, ¿no? A bañarse en su playa privada. Mientras a nosotros, pues, nos dicen que nos tenemos que alejar de la costa y que... Y nos quitan las casas, ¿no? Nos las expropian, porque como el cambio climático va a hacer que suba el nivel del mar, pues tienen que cuidarnos y echarnos de las costas, ¿no? Estados Unidos tiene otra base aquí en España, en Mahón. En las islas. Tienen muchísimas bases en archipiélagos en islas por todo el mundo. Entonces, claro, ¿cómo pueden decir en el punto 16 de la Agenda 2030 que están trabajando por la paz con 800 bases militares? Claro, después escuchamos a Stoltenberg, el títere, secretario general de la OTAN, decir, suena raro, con respecto a Ucrania, suena raro, pero el camino de la paz pasa por suministrar más armas. Pues claro que suena raro, porque es raro. ¿Esas armas a quién se le compra? A la industria militar estadounidense. ¿Cómo han subido las acciones y el dineral que están ganando Luke Martin, Raytheon, las grandes empresas de la maquinaria bélica? Es que Estados Unidos es una corporación bélica. La guerra es su negocio. Y para hacer las guerras necesitan insertar el odio en el alma y en la mente de las personas. Y eso es lo que están haciendo con sus medios de comunicación. Insertar el odio para que nos matemos los unos a los otros. ¿Crees que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial o si se avecina pronto? Si estudiamos a estos personajes de los que te he estado hablando antes, el coronel C. Jackson decía que la guerra psicológica se estaba haciendo desde Estados Unidos para ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar una bala. O sea, para mí, la Tercera Guerra Mundial empieza cuando acaba la Segunda, pero con otras armas. Y una de las armas principales son los medios de comunicación, que disparan con sus mensajes balas psíquicas, que matan la moral y que además te dan órdenes, te sugieren que tienes que ir por tal camino o por cuál, o que tienes que ponerte determinadas pócimas mágicas que ya por fin medios de comunicación en Gran Bretaña, del sistema, no alternativos ni independientes, están reconociendo que esas pócimas mágicas han causado la muerte y han causado enfermedades. A las personas que inocentemente, porque escucharon los mensajes en televisión, fueron aterrados o tal vez porque pensaban que estaban haciendo el bien, ¿no? Entonces hay que estar muy bien informados y saber qué son los medios de comunicación hoy en día. Porque te puede costar la vida. Porque todo esto, ya estamos viendo, que estas emergencias se planean en despachos por estrategas militares a quienes no les importamos absolutamente nada. Lo único que quieren es dinero y poder, sobre todo poder. Y nuestra sangre, la sangre de tus padres, de mis abuelos, de nuestros hijos, les reporta dinero. Y este es el mundo en el que estamos viviendo. Esta es la Tercera Guerra Mundial. ¿Quiénes piensas que es el gran dominador de toda esta organización? Tú cuando estudias el Clan Rockefeller, la Fundación Rockefeller, ves que está metido en todo. Está metido en el arte. Está metido en las farmacéuticas. Está metido en los medios de comunicación como accionista. Está metido en las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial. Y todos han ido como copiándole, ¿no? Tú cuando ves las primeras reuniones Bilderberg, ves la lista y la analizas, dice, pues invitan al dueño de los medios de comunicación, al dueño de las industrias de alimentación, al dueño de la industria del acero. Y cuando ves ahora la lista, ¿no? Aparece un breve nombre, ¿no? Aparece Matías Daffner, presidente de Axel Spieger. Pero es que Matías Daffner, además de eso, forma parte del consejo de asesor de la Fundación Koch, que se dedica a la farmacéutica, a la salud. Forma parte del consejo de Netflix, forma parte de Warner, de Vodafone, del patronato de cine, de los festivales de cine. Entonces, este señor de su posición, con sus amigos, eligen qué tipo de películas van a ser premiadas en el momento, ¿no? Ahora le están premiando, le están dando premios a las películas protagonizadas o cuya temática son niños trans. O le dan premio a trans, ¿no? Que no son mujeres. Y estamos viendo un ataque a la mujer. Muchas asociaciones de mujeres le llaman el borrado de la mujer. Entonces, este señor, que solamente parece un director de un conglomerado de medios, que además es el más importante de Alemania, casi nada, lo vemos después metido en todo. Y lo vemos metido en las reuniones Bilderberg, paseando con las imágenes que yo tuve en la calle, con Alex Karp, que es el CEO de Palantir, que es una empresa de inteligencia artificial que se dedica a la big data, a la recopilación de datos, de nuestro comportamiento, y que es una contratista de la CIA, que todos esos datos van a la CIA. Y ahora, esta empresa Palantir, pues también está en las armas. Ya sabemos que Ucrania ha funcionado como un laboratorio de las armas del momento. Pues ahora están aplicando la inteligencia artificial al sector armamentístico, porque van a continuar con la guerra. Van a continuar con la guerra. Obviamente la guerra de Ucrania es una guerra proxy, se utiliza un tercer país, pero el objetivo es Rusia. Tenemos a la OTAN, a Estados Unidos, con sus aliados, disputándose las riquezas y quieren destruir Rusia como nación para apropiarse de todo. Esto es la guerra de toda la vida. La conquista, la invasión, me quedo con tus riquezas y me quedo con tu botín. La Agenda 2030, libertad o tiranía, ¿nos puedes decir algo de ello? La Agenda 2030 es, como yo suelo decir, el plan Kissinger 200 para idiotas. Sintetizándolo para que no demos muchos rodeos, porque las cosas que son simples, son simples. Entonces te ponen 17 puntos muy bonitos. El fin de la pobreza. El fin de la pobreza, el fin del hambre, océanos saludables, cuidemos la naturaleza, trabajo digno, igualdad de género. Y tú dices, muy bien, perfecto, maravilloso. Pero vámonos a los hechos. ¿Cómo es posible que con cada crisis los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres? La crisis de 2008, que se anunció en Bilderberg en 2006. La supuesta pandemia de la OMS, una institución privada. La emergencia climática, donde están todos estos grandes de las industrias verdes, como estaban reunidos en la última cita Bilderberg. y cómo es que o Bill Gates y sus socios de Israel, con las carnes sintéticas, la leche materna sintética, las industrias de grillos, saltamontes. ¿Cómo es posible que ellos ya tengan la solución y las empresas antes de que aparezca el problema? Porque hay una planificación estratégica. Porque las pandemias no se predicen. Bill Gates no tiene una bola de cristal. Las pandemias se planifican. Y se cambian los significados. Porque en el 2008, la palabra pandemia significaba una cosa y en el 2023 significa otra. ¿Quién cambia los significados? ¿Quién es el dueño de la palabra? ¿Quién se inventa los conceptos? ¿De dónde sale el concepto de emergencia? ¿Por qué con la justificación de una emergencia te paran un país? ¿Frenan la actividad económica? ¿Por qué están hablando de por la emergencia climática hay que cambiar la ley? Y hay que hacer bloqueos climáticos y parar el trabajo. Porque así se arruina un país. Y después llega BlackRock, los dineritos de esta gente, la pantallita de esta gente, a comprar países, empresas a saldo. Porque primero le han declarado la guerra. Es una guerra encubierta. Por eso no la ves y con otras armas. Pero nos están haciendo la guerra todos los días. Porque estamos en guerra. Porque ellos lo quieren todo. No quieren que pise sus playas. No quieren que pise sus bosques. Porque consideran que son suyos. Y tú también consideras que les perteneces. Por eso te quieren poner una identificación digital como si fueras una vaca. Para saber en cada momento dónde estás, qué piensas, con quién te reúnes, qué compras, qué vendes. Porque ellos te tienen que dar el permiso para todo. Te tienen que dar el permiso hasta para vivir. No vayas a tener muchos hijos. Uno y a lo mejor ninguno. Porque me sobra población en el planeta. Porque ahora con la revolución industrial, como voy a tener muchos robots, me sobran personas. ¿Nos podrías hablar sobre el paradigma de Aswell? Alfabetización mediática es básico para vivir hoy en la sociedad en la que estamos. Y cuando tú, sobre todo, el paradigma de Aswell. Para mí el paradigma de Aswell es clarificador. Con eso ya valdría. Va a empezar a defenderte. Si no quieres estudiar mucho. El mensaje, el comportamiento de las personas. El mensaje lanzado a través de los medios de comunicación. Entonces, en el año 50 ya tienes su paradigma. Entonces, para manipular a una persona, tienes que controlar él. ¿Quién dice qué, por qué canal y con qué intención? ¿Quién lo dice? ¿Quién me lo está diciendo? Pues si a mí me dice mi influencer favorito, mi cantante favorito, que hay un cambio climático, y yo tengo 15 años y no me entero de dónde estoy, me lo voy a creer. ¿Qué me está diciendo? Que hay una emergencia climática. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? Pues a lo mejor te lo digo en un concierto de masas. Súper efectivo. ¿Con qué intención? Ahí está la clave. ¿Por qué Taylor Swift le dice a millones de adolescentes que hay una emergencia climática? ¿Qué intención tiene Taylor Swift en esto? ¿Ella por sí misma? ¿O hay alguien que le ha preparado el mensaje? Durante la pandemia se pagó a muchos influencers, y se pagó a muchos tertulianos, y se pagó a muchos periodistas, y se pagó a muchos médicos para que difundiesen la versión oficial. El plan siempre es el mismo. Conquistar el mundo. El plan viene de Estados Unidos, reiteramos, de las élites estadounidenses. Conquistar el mundo. ¿Cómo? ¿Qué es conquistar el mundo? Adueñarme de todas las riquezas. Hace unos años se llamaba la Carta de la Tierra. Hace unos años, en el 94, David Rockefeller, la Cumbre de Desarrollo de la ONU celebrada en el Cairo, ya lanzó su discurso de lo que hoy es la Agenda 2030. O sea, llevan toda la vida con la misma mentira. Pero le cambian los nombres, porque los objetivos del milenio, que es la previa a esta, pues no funcionó tan bien. Entonces ahora le cambiamos los nombres, ahora la Agenda 2030, después será la Agenda 2050, después la Agenda 3500. ¿Cuál es la intervención de la inteligencia artificial en medio de todo este nuevo orden? La inteligencia artificial, primero que, de nuevo, la manipulación del lenguaje. La inteligencia es una característica propia del mundo animal y vegetal, ¿no? Las plantas son inteligentes, los árboles son inteligentes, los humanos somos inteligentes, los pájaros son inteligentes, se buscan sus herramientas y sus formas para sobrevivir. Pero una máquina que ha sido programada por un humano es inteligente, el inteligente es el humano, no la máquina. Con lo cual ahí ya nos están diciendo que hay una manipulación, ¿no? Quieren que confiemos en la inteligencia artificial porque nos va a ayudar a tomar todas las decisiones. Incluso pretenden, el plan que ellos tienen es sustituir a la clase política por inteligencia artificial, ¿vale? Claro, tomar las decisiones mejor, una máquina súper inteligente, nos dirá qué decisiones hay que tomar para crear un mundo mejor, para tener una agenda 2030 maravillosamente implementada, para que los humanos no pensemos. Tú no pienses, tú seas un mono feliz que juega videojuegos, como dijo Elon Musk cuando presentó su proyecto Neuralink, el mono es feliz y juega videojuegos, ese es el humano que quieren. Tú no tendrás nada y serás feliz porque todo te lo va a suministrar el superestado global, pero, hombre, un poquito de técnica, que fue el juego del videojuego, un poquito de técnica, porque todavía humanos te necesitamos para algunas labores, ¿no? Y después tenemos al señor Bezos, ¿no? Con su alto lab, su laboratorio, donde dice que envejecer es una enfermedad y que además morirse es una enfermedad, ¿no? Entonces yo decía en ese libro de los dueños del planeta, ellos contra nosotros, que morir es de pobres porque solamente podrá curarse de la enfermedad de la muerte, según estos lumbreras, el que tenga dinero para pagarlo, ¿no? Cuando has conseguido una gran fortuna, un gran yate, grandes mansiones, y estás tan apegado a lo material, tú no te quieres morir, ¿no? Ahí están los relatos clásicos, ¿no? Cuando los faraones se morían, llegaba el pesado de las almas y se querían llevar sus riquezas, y los altos sacerdotes corruptos de Mesopotamia, de Grecia, de Sumer, ¿no? Y se querían llevar sus riquezas al otro mundo. ¿Piensas que habrá otra pandemia, Cristina? No sabemos si en 2025 habrá otra pandemia, lo que sí sabemos es que ya tienen preparada la pócima mágica de la posible pandemia en el laboratorio secreto de Reino Unido por Tondown. ¿Cómo se puede preparar una pócima mágica antes de saber qué tipo de enfermedad o es que estás planeando ya el arma biológica con la que nos vas a atacar? ¿Tenemos razones para la esperanza, Cristina? Es que no se puede vivir sin esperanza. Es que la esperanza es un don humano. Es un don que nos conecta con lo divino. Porque, como era aquello de... el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Estos son hombres con pies de barro que quieren ser dioses. pero son hombres con pies de barro. Y después, para ser más libres, la verdad. La verdad te hace libre. Y hay que esforzarse por encontrar la verdad si quieres ser libre. Lo que últimamente veo es que hay mucha gente que disfruta siendo esclavo. Pero los que no hemos nacido para ser esclavos lo siento mucho, pero jamás lo seremos. Espero les haya gustado esta entrevista, mis Cuervis. De ser así, denle dedito arriba y compartan. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.